Todos me preguntan si yo escribo mis canciones Y supieran que aún ni salen las mejores Tengo mucho que decir, tanta mierda que escribir Cuento en cuento es un final donde todo va a mamar Con permiso yo los dejo, puedo estar joven pero no pendejo Dejen de cobrar tan caro, se me hace torre y ya no hay barro No pido dinero, no pido un centavo, no sé las palabras Yo solo las canto, se dice te quiero, se dice te amo A mí ya no me importa ni un carajo pensar en ti, pensar en mí Decirte amo solo así no es pa' mí Y ahí voy, que hice pa' sentirme así de bien Subí hacia el cielo y volví a caer Bailé en las nubes, los hice llover Compuse con los ángeles también Les hice una rola, pronto ver Pero ya empecé a escribir llorando Canté sin miedo a fracasar, canté hasta desafinar No había nadie para hablar, no me importaba nada más Eran más bajas que altas, trabaja decía Muy lejos llegarás, ay mamá, ay mamá Si sigo feliz en mi cama escribiendo Poemas, soy el poeta Y ahí voy, que hice pa' sentirme así de bien Subí hacia el cielo y volví a caer Bailé en las nubes, los hice llover Compuse con los ángeles también Les hice una rola, pronto ver Subí hacia el cielo y volví a caer